El concepto de libertad de expresión consagrado en el siglo XVIII, en el siglo XIX, según las constituciones de diversos países, hoy es insuficiente porque hoy no le garantiza a la ciudadanía el derecho a ejercer la comunicación, solo garantiza la no intervención del Estado. Lo interesante es justamente lo contrario, pensar el Estado como garante de los derechos comunicacionales de los ciudadanos. La ley es el punto de partida, es la base desde la cual se puede construir una política de comunicación democrática. La vieja ley de la dictadura impedía cualquier tipo de cambio estructural. Fíjense lo que ocurre en Argentina con este tipo de políticas. Tenemos una ley de cine que la maneja límite. Tenemos una política de TDT que la maneja el principio de planificación. Y tenemos una ley de servicio de comunicación audiovisual que la maneja la forma. O sea, totalmente desafortunada. Incluso, y esto ya es lo más paradójico, en ninguna de estas áreas interviene la Secretaría de Cultura. O sea, esa idea de comunicación y cultura que tanto trabajamos acá, el Estado la rompe totalmente y desarma todo y manda a cada uno a su lado. Y esto es lo que es otro desafío. Integrar la política en un cuerpo más coherente que el que tenemos ahora. La televisión pública hoy es como Doctor Sheckle y Mr. Heim. Tiene las dos caras al mismo tiempo. Tiene la cara de la programación diversa, la programación plural. Si uno compara grillas de programación sin duda, mucho más diversa que cualquier otro canal privado. Es una programación que tiene una intención, como siempre logra, pero es cierto que es un proceso de ser más federal que el resto. Y sin embargo, es una televisión absolutamente oficialista que no está en sintonía con lo que debe ser un medio público. Y esto es un grave problema, porque se está deslegitimando desde el ejercicio de la ley catropia. No podemos seguir... Si los medios privados atacan al gobierno, no es un problema de los medios privados. Los medios públicos son de todos, de los que están a favor del gobierno y de los que no están a favor del gobierno. Y no se puede usar la televisión pública para... Gracias. El favor del gobierno... ¡Los medios públicos! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!